¡Hola a todos! Si ustedes han visto el video anterior, se habrán dado cuenta que le he puesto a mi CNC un spindle refrigerado por agua de 1.5 kW y un variador de frecuencia YL620-A que venía junto con el spindle. Hoy día quiero mostrarles la controladora que he conseguido para darle un toque más profesional a mi CNC. Aprovecho para agradecer a las personas que han dejado sus donaciones a través de Paypal y espero que se animen nuevas personas a hacerlo. Con estas donaciones es con lo que me ayudo para comprar estas cosas. También a las personas que le dan un like. Los likes son muy importantes. A los que comparten, comentan y por supuesto a ustedes que están viendo este video. Ahora sí, retomemos. Conseguí esta controladora. Es una DDCS V4.1 de 4 ejes. Las hay de 3 ejes, de 4, de 5, etc. Pero yo decidí conseguir la de 4 ejes porque en el futuro haré un eje rotativo. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene esta controladora. Ventaja número uno. Esta controladora trae incluido un software que nos permite controlar la máquina. En mi versión anterior yo usaba GRBL. Otros usan más 3. Y esta trae su propio software. No hay que pagar suscripciones, ya viene incluido con la compra del producto. Ventaja número dos. No requiere estar conectado a internet para operar. Ventaja número tres. Al contar con una pantalla y sus respectivas teclas no es necesario de una computadora para utilizarla. Ventaja número cuatro. Tiene un sistema electrónico más robusto que nos permite una conexión más rápida en el momento de operar y está más protegida del ruido estático. Al momento de actualizarnos a spindle, el variador de frecuencia nos genera mucha estática que Arduino no soporta. Con esta controladora podemos superar esto más fácilmente. Desventajas. Una de las grandes desventajas que tienen estos software, como lo es el Master, Linux y el de esta controladora, es que no podemos utilizar los software de maquinado que existen como para GRBL, como lo que son Kandel, Carbide, Open Builds, G-Code Sender y mi favorito lo que es ISL, etc. Con esta controladora estamos limitados al programa que trae por defecto. Otra desventaja que le encuentro y que para mí es muy grande, es que no vamos a poder utilizar un láser, ya que este sistema no es compatible. Yo desde mi opinión les recomiendo, si tienen una CNC con GRBL Arduino, con una fresadora y te funciona bien y cumple con tus necesidades, no la actualices a spindle porque tendrás problemas con la estática. Manténla con la fresadora, así podrás usar el láser y los software que más te gusten. Ahora pasemos a lo que es las conexiones. Para hacer las conexiones del cableado es extremadamente fácil. Aquí, en esta bornera, tenemos todas las instrucciones, por ejemplo, tenemos todos los ejes separados por bloques de A4 pines, que son el dirección negativo, dirección positivo, pulso negativo y pulso positivo. Lo único que debemos hacer es coincidir con nuestros drivers. En el caso del eje Y, si tenemos dos motores, podemos hacer un puente. O también, podemos usar el eje A como esclavo o como clon del Y. Aquí tenemos las entradas de la fuente de poder. Esta controladora utiliza dos fuentes de poder de 24 voltios. Por esta que trae tres pines, alimentaremos lo que es la controladora en sí, es decir, la pantalla. Y los pines de entrada son de 24 voltios, GND y polo tierra. Esta otra es la segunda fuente de poder de 24 voltios. Tiene dos pines de entrada, 24 voltios y GND. Con esta alimentaremos todos los componentes, como el espindo, la sonda, los finales de carrera, aspiradora, refrigeración, etc. Estos se conocen como el común positivo y el común negativo. Aquí, en este otro lado, tenemos lo que son las conexiones a los componentes. Este pin es el de señal EWM 10 voltios para el espindo. Este es el del forward o la dirección horario del espindo. Y pues aquí el GND o el común negativo. Tenemos el M8, que lo podemos usar para la aspiradora. Tenemos el M10, que lo podemos usar para la bomba de agua. Estos dos últimos requieren de un relé. Luego, en este otro bloque, tenemos lo que es el PROP o la sonda, los límites de carrera para cada eje. En este otro lado, tenemos un puente paralelo que va directamente a la controladora. Ahora vamos a la controladora. Tenemos una pantalla de 7 pulgadas, 800 x 480 megapíxeles. Trae todos los botones necesarios para las funciones y operaciones. Una vez la encendamos, nos aparece la información del modelo, página web, etc. Luego pasa a otra pantalla, donde nos muestra que está lista para usar. Para programar los parámetros, venimos y presionamos dos veces aquí, en Page. Nos aparecen los parámetros que debemos poner a cada eje. Yo simplemente puse los mismos que tenía en GRBL. Si usted no sabe cómo configurar estos parámetros, en el canal hay un video de cómo hacerlo. En mi caso, el eje X es 1.289 microtrasos. Igual que el Y, el Z, si es de 400. Para cambiar esto, con estas flechas le damos para seleccionar el que queremos. Y le damos Enter. Y nos aparece una clave. Esto es por si alguien intenta cambiar los parámetros, no lo puede hacer. Entonces, si ustedes digiten una clave, que recuerden, le dan Enter de nuevo y ya podrán poner sus parámetros. Con las flechas Y cambian los números y con las flechas X cambian las casillas. Luego le dan Enter para confirmar y ya queda el parámetro establecido. Estos son los parámetros de los pasos X, Y, Z. Estos otros los dejamos así. Luego aquí vamos hasta el número 41. Este sería el FIT RATE del X, Y y Z. Igual usen sus parámetros adecuados para sus máquinas. Esos serían todos los parámetros básicos para que nos funcione correctamente. Obviamente que hay más parámetros para configurar, pero pues el video ya se hizo bastante largo. Y les quiero mostrar este otro controlador. Es un controlador de micropasos manual. Aquí tenemos este botón que es el de parada de emergencia. Tenemos el botón para cambiar de eje X, Y y Z. Y el botón para cambiar la velocidad. X1, X10 y X100. Y este otro botón lo tenemos que mantener presionado. Y este es el controlador. Tenemos que mantener presionado este botón para que nos funcione correctamente. Este aparato es muy útil al momento de posicionarlo en el lugar que queremos. Aquí concluyo con este video. Si les gustó, dejen su like, comenten si quieren saber algo más de esto. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.